Muy buenas y bienvenidos al canal de la TETERA BASTARTA Y hoy vamos a echar un par de turnitos al CIVIL FACIÓN 6 ¿Qué tal tíos? ¿Cómo estáis? Yo espero que todavía seáis metidos en casa Y que no se os ocurra salir a no ser que sea por extrema necesidad Por favor, hacedme el favor Vamos a seguir con esta cuarentena edition Que la verdad es que está empezando este capítulo bastante bien O sea, lo que es esta campaña está empezando bastante bien Ya no sé ni lo que digo tío Yo tengo un cansancio en realidad Pero me he comprometido, he dicho tío Vamos a hacer la vida un poco más liviana A la gente que se tiene que quedar en casa Pues nos tenemos que quedar todos en casa Es que es así, es así Con lo que está cayendo es así Vale, entonces en París Con lo que queda, bueno pues tío Para el turno que nos queda vamos a terminar el hondero Y con este señor constructor con el que tenemos mogollón de cargas Creo que aunque cae la posibilidad de que esto en un futuro se vaya a la mierder ¿Vale? Cuando explote el Vesubio Lo vamos a mejorar, ¿vale? Vamos a intentar hacer París una auténtica superpotencia ¿Vale? En la medida de lo posible Entonces le vamos a mejorar todo Todo, todo, todo Luego, esto, o sea Esta ruta comercial me parece brutal ¿Vale? Pero creo que lo que vamos a hacer es conectar todo el imperio ¿Vale? Vamos a hacer una carretera que conecten antes con Con Amboise y que pase por París ¿Vale? Me parece que es lo mejor Me parece que es lo más adecuado Porque así ahora No, no parece mucho Pero entre la ciena que tenemos aquí El río que tenemos aquí ¿Sabes? Pues bueno, pues Llegamos un poco antes a los sitios Y a ver cómo hacemos Con el tema de expandirse Porque las... O sea, tendríamos que colocar unas ciudades aquí ¿Vale? Para intentar Influir a Gengis Khan Y tendríamos que colocar unas cuantas ciudades cerca de Australia Para influir aquí O sea, tenemos vecinos La cuestión es montárnoslo bien ¿Sabes? Lo cual me... O sea, en esta partida Estaría superguay un Machu Picchu ¿Sabes? Estaría bastante chulo Pero ahora mismo La verdad es que vamos bastante desencaminados O sea, es que ni de lejos lo vamos a conseguir ¿Sabes? Es que en Deidad vuela A mí me gustaría un día hacerlo Intentarlo por lo menos ¿Sabes? Me gustaría intentarlo Y enseñaros que se puede Pero con ciertas condiciones, ¿eh? Es así Bien, entonces En unos cuantos turnos O sea, es que necesito que llegara mano de obra estatal Para empezar a sacar colonos de París Y que sea... Me salga más barato ¿Vale? Entonces podríamos empezar O bien con un granero ¿Sabes? Para que esta ciudad Tire un poco más Pero bueno Yo creo que Así Yo creo que así va bien, tío Nos podemos... Creo que lo más adecuado sería Sacar un constructor Sacar un monumento ¿Vale? Otro constructor para mejorar Pues eso Nantes Mejorar anboas y tal Y un monumento O dos constructores incluso Ya veremos Porque dos constructores Si sacamos... Si empezamos a sacar ciudades Es que podemos tener toda la infraestructura A toda leche Por eso Las pirámides es bastante... Por eso digo que las pirámides Son una de las mejores maravillas del juego Porque es que Es brutal O sea, ¿qué dan las pirámides? Lo habíamos dicho en el anterior capítulo Vamos a ver Da más dos de cultura ¿Vale? O sea, da más dos de cultura Y eso de que... Pues eso Que nos da una carga más Vale ¿Qué hacemos contigo? Contigo Creo que te vamos a dejar en anboas ¿Vale? Por si acaso No me la quiero Es que no... No quiero jugarme nada Con Roma ahí al lado Que sí, que ahora Ciro le ha declarado la guerra Antanarallivo Bueno, pues ahí va Antanarallivo, tío Eh... Hay que... Hay que protegerse Como ahora Con el coronavirus Hay que protegerse Pues hay que protegerse con Roma también Por si acaso A ver ¿A esto cómo va? ¿Cómo hay de gente? Por aquí no tiene ciudades Pero aquí el tema de lealtad Está bastante chunguele, eh De todas maneras Si plantamos... O sea, la ciudad de aquí Esta puede crecer bastante Con los dos tigos de ahí Tenemos la capacidad Para que nuestras ciudades Sean bastante grandes En general Si nos lo montamos bien O sea, si nos desvi... ¿Podríamos? Bueno, debole Vamos a lo que vamos Que es montar infraestructura A ese guerrero Le voy a dejar curándose Un poco Y ya cuando se pueda mover Pues venga Ahí está Ingeniería Ok Vale Y... Bueno, pues eso Vamos a mejorarle un poco a París Todo Creo que me interesa Descubrir un poco Dónde está Exactamente Australia Vale Y hasta qué punto Le puedo colonizar Para estar cerca de él Hola señor ¿Qué tal está? Vamos a intercambiar Información de capitales Anda ¿Dónde estás? Quiero verte ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Intercambio de información Estoy ciego No puedo verle ¿Dónde está? No está Bueno Pues vale Pues eso Vamos a investigar un poco Las ciudades de... De Australia Para tenerlo localizado Y en realidad Este señor se tendría que venir Bueno Aquí parece ser que hay otra maravilla Sí Bien Si vamos a tener calado a todo el mundo Vamos a ver dónde está viviendo todo el mundo Nuestros vecinos Y a usted le podemos mandar una delegación Y me parece que ya nos conocemos todos ¿No? Sí Vale Pero no somos los primeros en conocerlos a todos Lástima Vuestra caballería es bochornosa Bien Eso está bien Llevarse bien con Gengis Khan Aunque ya está asegurado Porque ya tenemos una amistad y todo Vale Bien Ya empiezo a ver Dónde está aquí cada uno Bien Pues entonces habría que agenciarse El lago La verdad Habría que intentar agenciarse el lago Una Dos Tres Y cuatro Es que Estamos un poco comprimidos aquí Despacio Va a ser difícil el tema de dominación por lealtad Me parece a mí Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Uff Está complicadete Además es que nosotros necesitamos ciudades también para expandirnos Tío Va a estar complicado Pero bueno Se intenta Y esto lo vamos a descubrir Ya Como aquellas manzanas Vale Ahí está el mal muerto Y otra ciudad estado Cardiff La verdad es que en ciudades estado Hemos tenido toda la mala suerte Tío ¿Qué misiones tienen? Que eso no lo estoy mirando para nada Construir lugar sagrado Plaza de gobierno Mano de barra estatal Que eso no va a pasar Ah Navegación a vela Y conseguir lugar sagrado Bueno pues nada tío Vaya misiones más malas La verdad Esto me interesa saber que hay por aquí Y como te digo No sé dónde está este mamarracho ¿Qué estás consiguiendo aquí? A ver me voy a ver el K Bueno Pues yo creo que entonces Si de París vamos a sacar Otro constructor ¿No? Para tenerlo todo ya O sea para tenerlos ya hechos No tener que preocuparnos De constructores nunca más Ya Por lo menos Voy a intentarlo Ok Saca aquí un lago Estamos un poco Sí, sí Comprimidos Comprimidos Vamos a tener que concentrar Una ciudad costera Aquí Vale Simplemente para poder Influenciarle a las ciudades De Roma El terreno la verdad Es que no está ayudando nada Se podía portar mejor El terreno Se podía portar mejor Bien Bueno pues entonces nada La ciudad Pues eso París Que va a quedar bastante chula ¿Sabes? De momento O sea tiene Ahora mismo tiene rendimientos Bastante guays De aquí van a salir las cosas A toda leche ¿Sabes? Y luego también me tendría que plantear Cómo voy a hacer En plan La plaza de gobierno Y todo eso Dónde la colocamos Y tal Porque eso es importante Ni idea Ya lo pensaré Lo tengo que pensar eso Un poco Bueno Entonces ya que tenemos moneda Lo que no nos detiene Es empezar a desbloquear A otros distritos ¿Sabes? Podríamos intentar El tema de La imprenta Y tal Pero claro Es que para eso Habría que desviarse Por aquí Y eso Entonces ¿Qué distritos Nos convienen ahora? Es que en París Lo que quiero es Sobre todo Construir un teatro Lo primero de todo ¿Vale? Un campus Podríamos construirlo Aquí Por dos Y nos costa Bueno Y daría dos de ciencia Por adyacencia En Nantes Lo que sí que está claro Es que aquí Otro campus También Aquí es prioritario Sí Es prioritario también Entonces O sea Es que un buen campus Nos da la vida Unos buenos campus Nos da la vida Y aquí en Amwas También lo mismo Campus de cuatro De adyacencia Justo ahí Chaval Así que No sé No sé Parece que La partida Me lo está pidiendo Un poco a gritos Pero es que también Necesitaríamos dinero ¿Sabes? Entonces Construir unos cuantos Centros comerciales Tampoco es mala idea Decisions Lo malo De Leonor Es que vamos a necesitar Pues eso Los ríos Para colocar Un poco todo Entonces Creo que lo que voy a hacer Es Vamos a hacer una sesión De planificación ¿Vale? Vamos a hacer una sesión De planificación Entonces Lo primero de todo Es marcar las ciudades Que vamos a plantar Ahí va a ir Una Luego Una Dos Tres Y cuatro Ahí podría ir Otra ¿Vale? Aunque lo suyo Sería colocarlo Aquí Porque esto En general Da más rendimiento Y está un poco Más distanciada Cada ciudad ¿Qué es lo Que es lo que queremos? Entonces Lo colocamos Ahí La siguiente ciudad Una Dos Una Dos Tres Cuatro Por aquí ¿Por dónde puedo plantar ciudad? Ahí Una Dos Tres Vale Es que Lo malo de esto Es que las tengo que comprimir Entonces lo que puedo hacer Es cambiar esto Plantarlo aquí Que sí Que siguen estando A cuatro casillas Pero bueno Vale Y plantar otra aquí Vale Es que las vamos a tener que apiñar Es lo malo Una Dos Tres Tres Y cuatro Y otra ahí Vale Y pillamos esto Y ahí ya estamos lo suficientemente cerca de Del otro señor De John Curtin Ok Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete ciudades Una más Sería brutal Y va a ir ahí Vale Hemos quedado Que a lo mejor va a ir donde el ganado Tiene toda la pinta Entonces Este es el plan Ahora En cuanto al tema De la plaza de gobierno Que es lo que La pregunta del millón ¿Dónde colocamos la plaza de gobierno? La plaza de gobierno la podemos colocar aquí Entre estas dos ciudades Y que se den un poco de Amor y cariño Y aquí alrededor Distritos ¿Sabes? Incluso a lo mejor En vez de ahí Aquí Justo aquí Y aquí podemos colocar Pues eso Distritos Ok Y en París había que planificar también Donde queremos colocar el teatro Así que Son cosas en las que hay que pensar Porque si tenemos maravillas a lo largo de los ríos Lo suyo es Construir los chatos Al lado ¡Ay! El Cibi, hijo La de mecánicas que tiene ¿Y por qué nos gusta tanto? Pues no lo sé No lo sé A mí me hace gracia la gente Que a veces dice ¿Por qué os gusta este juego? Si no sé qué A ver Tiene algo, tío ¿Te gusta o no? Pero Es un juegazo Es así Joder, tío Qué pesadilla, por Dios O sea Este batidor Pues nada Adiós Hasta luego, Lucas Pum, pum, pum Adiós Qué suerte estamos teniendo Esta partida con los bárbaros, eh Estamos teniendo una suerte Bien Entonces, ahora está entretenida esta ciudad con estas casillas Y en realidad Lo de que esté trabajando alimentos es un poco tontería Porque ahora mismo está al cap ¿Vale? O sea, tiene el máximo O sea, está casi al límite de alojamientos Entonces es tontería Bien, entonces Aquí he terminado El monumento Viene un constructor para acá El campus Es que lo veo bien Y lo veo bien aquí Así que ¿Por qué esperar más? Ok Entonces, esta es una buena zona Pero, por desgracia No se va a poder colonizar Exactamente Y es que esto Pues hago lo que puedo Con el espacio que me dan ¿Sabes? No hay más Una economía fuerte Bueno Ya podemos cambiar política Entonces la desplazación Es un poco tontería Eh ¿Seguimos teniendo un batidor? Sí Pobrecito Es que la verdad Es que cambiarlo Ahora por alguna de estas Es que da igual Así que La dejo Y vamos a darle A más 50% De producción A colonos Vale En cuanto se termine El último constructor Que se ponga con unos colonos Necesitaríamos 3 O sea Para sentir Yo Vamos a ver ¿Qué ciudades Corren más prisa? Esta Desde luego Y esta Estas dos Primero ¿Vale? Así que ojo Cuidado Pues si tengo que decir Que lo que es el territorio Se nos resiste Un poco Se nos resiste Un poco En esta partida Nos lo pone difícil Voy a dejar Este guerrero Aquí cerquita Para molestar Un poco Venga Entonces ya tenemos Ascenso Podríamos pillar Lo de Liang Que decía O sea Podríamos pillar Materiales reforzados Pero Lo de materiales reforzados No evita Que sigamos perdiendo población Así que En realidad Me da un poco igual ¿Sabes? Y En cuanto a temas De O sea Podríamos tirar por oro Oro está bien Tío Yo creo que oro Es la clave Vamos a pillar a Reina ¿Dónde estaba pasando La rota comercial de Roma? Amboas Pues Para Amboas ¿Qué te vas? Para Amboas ¿Qué te vas? La colocamos ahí Que nos dé un poquito De oro extra Y mientras tanto Se expanden las fronteras Un poquito más rápido Que aquí Tiene ciudad ¡Hostia! La tiene Vale Entonces ahora Tenemos que decir A la ciudad Que se deje De huevadas ¿Sabes? Y en vez de Explotar estas casillas De aquí Vale En vez de Explotar las casillas De alimento Que se centen En las de producción Claro Obviamente Porque crecer No puede crecer No es que no puede crecer Ok En realidad Necesitaremos riego Para pillar eso Vale Pues entonces Vamos a dejar Este constructor Un poco Por aquí Dormidito Este lo vamos a ir Trayendo para acá Y a este guerrero Como digo Lo voy a dejar Ahí plantado O sea que John Curtin Va a tocho En ciencia Normalmente Suele ser un problema John Curtin Templar de Misa Stonehenge Y el Gebel El Gebel me habría gustado Tío Para colocarlo ahí Pero bueno O sea por poder Le podría colocar Una mina Ahí Bastante asquerosa Bueno pero En realidad Lo vamos a dejar Para la siguiente O sea para las ciudades Que vengan ahora Y a esta ciudad Le voy a tener que comprar Unas cuantas casillas Vamos a empezar De hecho tío De hecho Pues nada Que se vaya para acá De hecho Creo que lo que Compraré Primero de todo Será el vino Este de aquí Así que vente para acá Y aquí nos quedaremos Molestando Un poco Entonces ¿Qué ciudad me interesa Primero? Pues Creo que esta Esta de aquí Primero Porque Como nos planteó Un hacia de aquí Y nos 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 jodió Hablando mal y pronto ¿Cuánto le queda A nuestra ruta comercial? Mogollón ¿no? Trece turnos Nada Pues tardaremos Un poquito En llegar ahí Perfecto Como no tenemos Recursos de lujo Nos llevamos bien Con Moctezuma Podríamos declarar Intentar declarar Amistad con él A ver que le parece Bueno Pues ni siquiera Estaba en amistosos Ni nada Vale Pues colegas De todo el mundo Friendly Leonor Y aquí le vamos a petar Todo lo que podamos Y a este señor Ya Esto no me interesa Por aquí tampoco Creo que me interese mucho Se puede poner usted En autoexploración Si quiere ya Señor mío Ahí me parece Que va a entanar Aivo Exactamente Adiós Adiós Ya tenemos Riego Y ahí ya se han Esplendido las fronteras Y ahí tenemos Una aldea tribal Desde hace La leche Que no he cogido Así que Vamos para allá Bien Pero ya como veis Podríamos haber cogido La dedicación De Libertad de conocimientos Perfectamente Perfectamente Pero yo que sé Es que necesitamos Necesitamos darle Cañita a cultura Menos mal que aquí Ya se está terminando Un Un monumento Bueno pues entonces Vamos a darle A unos cuantos Arqueros Está bien Ir desbloqueando Esto De hecho es que No tenemos ningún Otro plan Ahora mismo Nuestro objetivo es En cuanto podamos Llegar a cultura De hecho es que Ni le he mirado Como va esto O sea Mongolia parece que Le está dando cañita El tema de tal Australia también Bueno No son competidores serios Están ahí en plan Como nosotros Que no saben Que construir exactamente Bueno nosotros si sabemos Que construir exactamente De hecho cuando lleguemos A los teatros Nos vamos a inflar Vaya Bien Ya tenemos algodón Ya tenemos la ira De Moctezuma Ya tenemos servicios Eso Era necesario ya Porque es que Se nos estaban poniendo La ciudad de Estela Y a este señor Lo vamos a dejar Pues pasando turno Que yo me entere Que es lo que está pasando aquí Si viene con cosas O no viene con cosas Bien Vale República clásica Claro del tirón Si por supuesto Entonces Más una producción Más 50% de producción A colonos Por supuesto Eso se queda Podríamos hacer Calabasares Para un poquito más de oro Total Ahora mismo No estamos utilizando No estamos utilizando nada más Y vamos a darle al líder carismático Porque ahora mismo No tenemos enviados Que enviar Navación a vela Lugar sagrado Plaza de gobierno Nada Bueno Pues una buena casilla Ahora explotamos Ahí también lo otro Esto Como hemos dicho Prioritario Aquí Canteroque Que te crió Y aquí Me gustaría Colgarle un campamento En su face Sinceramente Pero Yo creo Que es tontería Hacer campamentos Porque no es a lo que vamos Nosotros vamos aquí A por el dineros Deberíamos ir a por el dineros Desde luego Pero es que aquí Me gustaría talar cosas Y hay colinas Y tal Es que habría que pensarse Donde lo colocamos Aquí por ejemplo No sé Lo que está claro Es que el campus De contra de ciencia Hay que hacerlo ya Vale Vale Ya nos preocuparemos Por el dinero luego Vale De hecho a lo mejor En París Lo que hacemos es Centro comercial teatro Directamente Y aquí teatro En Nantes también Ok Como vamos 10 turnos 31 puntos Nada Yo creo que esto Está hecho O sea que no nos vamos a comer Que vamos a entrar En una época normal Otra vez Pero bueno Son cosas que pasan Y aquí va este tío Otra vez con otro colono Esto habría que Tenerlo controlado también A mi que no me No me toques Lo que no me tienes que tocar Gengis Somos coleguitas Vale Ahí está El campus Que en realidad Si lo hubiese timeado Un poco mejor Habría sido todo Muchísimo más Mejor En general Porque He desperdiciado prácticamente Esa puntuación de época Tío Estoy por poner Antes A ponerse A hacer colonos También Para ayudar A París Un poco Vamos en servicios Vale Entonces ya lo podríamos Tradear Bien Vamos a negociar Un poquito ¿Quieres 7 de oro Durante 30 turnos? Vale Eso está muy bien Tú tienes Mercurio Ya Vale Y me imagino Que vosotros No me daréis Nada Bueno En condiciones Vale Pues nada Pues Moctezuma Es el que más da 7 de oro Durante 30 turnos Es Bastante Así que lo vamos a coger Y Vamos a irle dando a rueda Un poquito Pastizalico Aquí En cuanto salga ese colono Plantaremos la ciudad ahí Porque creo que Esta ciudad Le voy a Voy a dejar que sea Este colono El que la colonice Creo No en verdad no En verdad no Esta es la siguiente Que tenemos que colonizar Por narices ¿Qué más Hacemos por aquí contigo? Pues vamos a esperar La siguiente colono Y ahora estamos ganando Pues bien de oro Estamos ganando 21 Entonces podemos posponer De momento El tema El tema de los De los centros comerciales Vale Por ahora Ok Que eres mi favor diplomático En realidad ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué me has dado? Dejadme en paz Una ciudad esta Ha sido derrotada Vale Historia documentada Eso está muy bien Porque eso A juegos y actividades lúdicas Vale, vale, vale Eso es lo que me ha dado Historia documentada Me la habría dado igualmente Porque la habría conseguido con esto Pero bueno No pasa nada Vamos a pedir a ver Todas las fronteras otra vez Que tenemos muy poquitas ciudades Tío Vale Vale, pues ya está Aperto las fronteras con todo el mundo Ahora vamos al árbol tecnológico Vamos a desbloquear ingeniería Porque A ver Es el turno 79 Y el Machu Picchu todavía Eh O sea Es una locura intentarlo Pero Uno siempre puede soñar Vamos a dejarlo dormido por ahí A ese constructor de momento Uno siempre puede soñar Chavales Y es que necesitamos O sea Ambos está Está bien Está bien protegida No nos No nos olvidemos De que somos amigos Usted y yo Y tengo ahí Unos cuantos caballos Que se me están haciendo Un poco pesados Que a lo mejor Tendría que venderlos también Al mejor postor Bien Entonces Estamos asegurados Esta ciudad Ya es un hecho Perfecto León Pues León Se va a poner A hacer cosillas Del centro urbano Y de hecho Creo que lo que vamos a hacer Es comprarle la casilla Esta ya Bien Entonces vamos a dejar Avanzados a estos guerreros Un poco Sobre nuestras ciudades Pero en realidad No creo que Yo creo que para esta partida No vamos a necesitar Ejercito para nada Bien ¿Qué nos interesa? Pues ninguna de estas Nos interesa La verdad No Todas bastante malillas Así que nada Así que nada Nos guardaremos Todos los enviados Bien Ya hemos desbloqueado esto Más dos de oro Por ruta comercial Lo de más dos puntos Descriptor Y tal Entonces este ¿Cuántos más? Uno Y dos O sea Lo suyo sería Tenerlos todos ya Todas hechas Podemos hacer Es que podemos hacer La padana Es que me tienta Porque la padana Es muy buena Pero no creo que Lo consigamos Quitemos esto La padana En deidad Turn 82 Algo Algo no va bien Yo no sé Que me está pasando En esta partida Que es en plan Ah venga Maravillas ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Sabes? ¿Por qué no? Entonces I think it's the time Para ir a por feudalismo Para tener más cargas De constructores Estamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Y ahora esta ciudad Pues si No te digo yo Que no tenga que crecer ¿Sabes? 20 turnos Si suelto esto 21 y crece en 13 Si suelto esto 24 y crece en 8 Si venga Que crezca un poco Le metemos ahí Unos cuantos turnos Y no pasa nada Vale Le metemos ahí Unos cuantos turnos Que crezca Porque total Iba a tardar 20 turnos Igualmente O sea que Que no se nos olvide Esto Y esto Que te paguen Por abrir tus fronteras Es que Si es que Os merecéis Que Que os convierta Bueno pues ya está Dentro de un turno Pues se acabó Tío No llegamos a una época Dorada Otra vez Bueno no tío No pasa nada O sea es que no Es que podemos hacer No podemos hacer nada Bien Entonces ahora Ya las cosas se ponen Un poco más interesantes Vale En realidad Con quien me gustaría Negociar es con Él Con Este señor Así que La vamos a enviar a París Que esto ya está conectadísimo Y dedicación Libertad de conocimientos Otra vez Pluma Pincer y bot Monumental No lo sé Tío Sinceramente O sea Aquí va a caer Otro campus Otra vez Y en realidad Es que lo que deberíamos Estar construyendo Son Teatros O sea que no Pluma Pincer y bot Otra vez Ahí lo llevas Y ahora Vamos a pensar Un poco aquí Donde vamos a colocar El teatro también Es que si El Machu Picchu Habría ido Vamos De lujo vaya En esta partida El Congreso Mundial Nos da la bienvenida Bien Compañías mercenarias Pues nada Que sea más barato Producirlas Con producción Que se pegue la peña Y aquí ¿Qué? Nos interesa ¿Qué recursos de lujo Hay rondando por ahí? Vamos a mirar Recursos No En global Recursos Recursos de lujo Diamantes O ámbar Me da igual Pues voy a botar Algo O mercurio ¿Verdad mercurio? A ver si John Curtin dice Venga voy a botar mercurio Ya que tengo a un compañero Ahí Un amigo Diamantes Nada Me den Me den Que me den Ok Este ya viene para acá Y luego ya me puedo relajar En el momento en el que plante esta ciudad Ya me puedo relajar Ok Entonces a Cara Es que Caracorum Es buena Porque me da cultura Me da producción Me da cosas buenas Y a Roma También Decisions Cualquiera de ellas ¿Vamos a negociar con Roma? Negociamos con Roma ¿Por qué negociamos con Roma? Bueno Porque si negociamos con él Le vamos a mejorar un poco la relación Y así nos quitamos a un posible enemigo De encima Y es básicamente por eso La verdad es que aquí No sé tío No hay manera de Cuadrar un buen teatro O sea Es que todo esto me está pidiendo Campus A gritos ¿Sabes? Hombre Si aquí quiero colocar un campus Por ejemplo en París En un futuro Colocar aquí en un teatro No es tontería Porque aquí le damos un poco más de adyacencia Así que venga, vale Vamos a colocar ahí No da nada Pero bueno En realidad Sí Vale Pensé que habíamos parado Una producción de algo Ahí está Calé Este señor se queda aquí Usted ya se puede venir para acá Para empezar a mejorar Trigos Y creo que voy a vender Los caballos tío Morido de agua lo primero creo El monumento después Y el granero Voy a vender caballos A ver quién está interesado Esto es un coñazo eh Así que Vamos a ver quién quiere Vale Parece ser que el que más Nos da es John Kurti Vale Así que vamos a venderse los De 10 en 10 3 de oro durante 30 turnos No está nada mal Porque nosotros es que Como te digo No los necesitamos para nada Si me los quiere vender A 3 de oro Pues para adelante Y ya lo quiere más Vale Bueno pues entonces Se lo podemos vender A ¿Quién era? Roma creo No Roma estaba En la shit A Darío No importa dárselo No importa dárselo Ok Pues ya tenemos ingeniería Vamos a ir desbloqueando Aprendizaje Entonces Que eso nos puede venir Bastante bien Entonces ¿Qué está? Machu Picchu No ¿Qué va a estar? El turno 88 De hecho Pero está Padana Y eso es curioso Tío Es curioso Ahora en ciencia Vamos muy bien Con estos dos campus De aquí Bueno ahí está El Vesubio Haciendo erupción Y Madre mía Loco ¿Qué es esto? Si hemos perdido Un montón de población Sí pero Es Ha sido Madre mía Bueno Aquí está este constructor Para hacer de las suyas Entonces a lo mejor Ni pasando el trigo Y todo Y que esta ciudad Se saque las cosas Cuando se las tenga que sacar A lo mejor Recompro esta casilla Y ala Entretente un rato Vamos a mejorar París Otra vez Y creo que a lo mejor Cambio de política ahora Para dejar de producir Colón No sé Durante un rato Porque es que duele Entonces Yo creo que Vamos a terminar La biblioteca Simplemente Para tenerla Y esto Es que se ha bugueado Pero es que tiene Toda la buena pinta Imagínate Cuatro alimentos Cuatro profesiones No de ciencia No de cultura Casi yo te sabes A ver Entonces Como vamos De grandes personajes Entonces De grandes escritores Bien En Temas de grandes científicos Olvídate Porque Australia está a tope Y bueno Pues es que Es lo que te digo Necesitamos empezar A construir teatros Y aquí lo estamos intentando Un poco la locura La verdad Lo de la padana Tío Pero si sale bien Sale bien Porque es que Aquí podemos tener espacio Para colocar Mollón de mierdas O sea Para empezar Si colocamos aquí Ya la padana Ya tengo aquí Un teatro curioso Sí Muy bien Yo te dejo la exploración Si ya estáis conocidos Todos los que hay que conocer Mongolia está en guerra Con Australia De hecho ha sido Mongolia Que le ha declarado La guerra a Australia O sea Ahora prepárate Porque Australia Va a sacar las cosas A toda castaña ¡Eh! Que han conquistado Hong Kong Y esto me lo voy a llevar Y me lo llevo yo Ahora empezamos Con el virus rosita Empezamos con el virus rosita Bien Es una buena casilla Esta de aquí Lo que no sé si Lo que no sé hacer No, no, no Lo que no sé si hacer Es que París crezca Otra vez O sea, sí Me centro en que En que crezca En plan Esto y esto No No es worth Bueno, sí, eh Sí, sí es worth Vamos a dejar que explote esto Aunque bueno Ahora le damos producción A eso también Y no veas Que son buenas casillas De alimentos y de producción Pero si dejamos O sea, si Si crece en un turno En dos turnos Vale Podemos empezar a explotar eso Que también nos da más producción Así que venga, tío Que crezca esta ciudad Otra vez Sequía grave Y bueno, tíos Fundando ciudad En ¿Qué es? Reims Pues con Reims Nos despedimos Espero que os esté Morando la campaña Nos estamos Pues bueno Afincando aquí Un poquito Y al final No nos vamos a llevar a Hong Kong Vaya mierda Pero bueno Nos estamos afincando aquí Un poquito Necesitamos Conglomerar Todas las ciudades Dentro posible Para Empezar a almacenar Todas las grandes obras Que podamos Y empezamos a Emitir Rositavirus ¿Vale? Por todas partes Así que A ver ¿Qué pasa? La cosa está interesante Mongolia en guerra Con Australia A mí me parece que La cosa va bien Yo tengo buenas expectativas 13 turnos para la padana A ver qué pasa Un saludo muy grande Un abrazo muy fuerte Nos toquéis la cara Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta la próxima Adiós